Acompañado por jóvenes y recibido por las madres de héroes y mártires del municipio de Ciudad Antigua, ubicado a unos 250 kilómetros de la capital, fue recibido el candidato a vicepresidente por el Frente Sandinista, un recorrido que inició desde Achuapa, un poblado que se desbordó para respaldar la fórmula de la Unida Nicaragua Triunfa. El respaldo de jóvenes al general Moisés Omar Ayes Leven durante su caminata fue notorio. Porque hay paz, hay amor y dignidad. Para nosotras la juventud es importante porque recordemos que somos el futuro de Nicaragua y tenemos que estar siempre en pie. Y hoy ustedes jóvenes también están asumiendo ese reto, también están en el presente asumiendolo para llevarlo al futuro reciente, hecho una realidad. Ayes Leven realizó dos concentraciones, una en Ciudad Antigua y otra en el municipio de San Fernando, donde los habitantes colmaron las plazas utilizadas. Ha visitado por primera vez, esperamos que no sea la última, que sea viniendo, visitando por un pueblo, vos sabés que es un pueblo remoto, pues, que es el único que se ha preocupado por venir a visitar. Productores del Norte, que antes eran parte de los partidos autodenominados demócratas, se sumaron a la convocatoria para respaldar la candidatura del presidente Daniel Ortega. Yo he sido liberal, pero ahora yo estoy mirando la cosa de cómo va, pues, y entonces lo que queremos es un gobierno como el que tenemos, pues, de que ayude a la producción y a los pobres. Ahora ya estamos con ellos, porque nosotros estamos mirando las buenas obras que él está haciendo. ¿Como cuáles obras a usted le ha llamado la atención? De los productores, que le ayuda a los productores, lo que le ayuda a la gente más pobre. En San Fernando, los pobladores han sido beneficiados con bonos productivos, plantecho, operaciones oftalmológicas, viviendas y construcción de caminos productivos. En una reunión con productores de granos básicos, los sueños de grandes manzanas de tierra reiteraron su respaldo al Frente Sandinista. En este encuentro intermunicipal con productores de este lado del país, Alex Leven aseguró que de llegar a la vicepresidencia, continuará impulsando programas económicos para beneficiar a los pequeños y medianos empresarios de la zona. Con imágenes de Ronald Ruiz, para Crónica TN8, Oscar Morales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!